Oxígeno presenta Rock Story, la aparición de Sid Barrett, el integrante fundador de Pink Floyd. En junio de 1975, Pink Floyd se encontraba grabando en Abbey Road, los acordes de Shine On You, Crazy Diamond, cuando Sid Barrett, con guitarra en mano, apareció en el estudio. Hacía siete años que Roger Waters, David Gilmer, Richard Wright y Nick Mason no veían a su ex compañero, que en ese momento lucía irreconocible, su adicción a las drogas habían acabado con su vitalidad. Al reconocerlo, sus compañeros no pudieron evitar derramar algunas lágrimas. Quedamos horrorizados por su cambio físico, dijo Mason. Barrett se marchó sin despedirse, siendo ese momento el último día que lo verían. En septiembre de 1975, Pink Floyd estrenó el disco Wish You Were Here, en honor a ese compañero que le dio a la banda la identidad sonora que los hizo leyendas. Esto fue Rock Story, la historia de tus ídolos Rock and Pop.